Ahora, quiero que me lo cuente todo otra vez, desde el principio. Esta película se rodó en Barcelona y duró dos meses. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Lo emocionante de estar en el cine español es básicamente aprender, poder actores que uno admiraba de joven, bueno, todavía estar con ellos. Para un actor colombiano, como para cualquier actor de Latinoamérica, estar en el cine español es simplemente un placer. Según los registros, falta un cadáver. Pues yo te digo que es uno de mis sueños, o sea, a mí me encantaría ser, por ejemplo, una chica almodóvara. Maica Villaverde, fallecida por infarto, estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. La película tiene suspenso todo el tiempo. Es muy bien llevada. El director logró el objetivo. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse al cadáver. La actuación de Juan Pablo es maravillosa. Es de esos colombianos que sin pretender serlo, entraron en un mercado que pocos logran entrar pretendiendo serlo. ¿Podría alguien querer hacerle daño a usted con hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no tengo enemigos. Yo creo que en Colombia están todas las herramientas. Lo que pasa es que no han confluido en la misma película. Eso es el problema. A veces hay un buen guión, pero no está la fotografía, el sonido. Entonces hace falta que... y va a pasar, va a pasar. Esta noche, esta noche serás mío. Hola, soy Juan Pablo Zuc y un saludo a todos los televidentes de En Orbita y los invito a ver la película El Cuerpo. ¡No!